Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Solo por expresar sus ideas y por expresarse abiertamente en contra de ese régimen fascista. Vivimos en una finca que se llama la finca de los castros, donde ellos tienen el derecho de hacer con nosotros lo que a ellas les venga en ganas. ¿Por qué? Porque vivimos en una dictadura donde cualquier cosa es un delito. Esta es mi sentencia que dice así. Que se sanciona, a quien les habla, Ideliza Daniel Casarcero Verdecia, por el delito de propaganda enemiga a tres años de privación de libertad. Por el delito de instigación a delinquir a 18 meses de privación de libertad. Por favor, comparto. Por el delito de ultraje a los símbolos nacionales a tres años de privación de libertad. Y por el delito de difamación pública, a figura pública, perdón, a cuatro años de privación de libertad. Con una sanción conjunta y única a la pena de ocho años de privación de libertad. Todos estos delitos, que además está que yo diga que son creados por la dictadura mafiosa, delincuente, que aquí los únicos delincuentes son ellos. Son los delitos que me pueden llevar a mí a la prisión por solamente pensar diferente. En estos momentos, Dianuca, Casarcero se encuentra en un estado de exilio forzoso. Y es que, señores, en Cuba no existen derechos ya. Estos mafiosos se están creyendo los dueños del país. Ya no te dejan ni siquiera pensar cuántas familias divididas, cuántos crímenes, cuántos asesinatos. Esto tiene que terminar ya, señores. Entonces, la libertad de Cuba está en tus manos, cubanos, y tenemos que empezar a pensar diferente. Mire aquí a un niño cubano que se expresa y piensa diferente y es reprimido por sus propias amistades o familias. No me importa a mí. Sí, pero ¿qué hizo Lillacaner en la ley? No habla de hacer la escuela. ¿Cómo que no le da comida si tiene garantizado los botes en la tienda? Tu mamá que te lo compra y tu papá que se va a tomar tanta bolsarina de esa. ¿Están descarados? Sí, pero ¿descarados de quién? ¿De quién? Que está gobernando en Cuba. Ah, ¿tú dices en la escuela? ¿Y por qué tú no lo dices en la escuela? Aproveche esta pausa para pedirles que nos deje su like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y señores, ¿hasta los niños en Cuba saben que Díaz Caner es un descarado? Este niño acaba de ser silenciado por sus amistades y compañeros. Lo que va a traer consigo esto es que cuando ese niño crezca, va a tener miedo de expresarse libremente y de ejercer su libertad de expresión. Ahora veamos aquí a un padre que no se cansa de pedir libertad para su hijo. Un menor de 12 años que está preso en una prisión de máxima seguridad. Conviviendo en esa prisión con presos comunes, asesinos, violadores. Y todo esto por manifestarse pacíficamente en contra del régimen cubano. Aquí Wilmer nos comenta el constante acoso que vive por parte de la seguridad del Estado. Patrullas en la esquina de mi casa. Personas vestidas civiles. Yo no le metí a los hijos presos a nadie. Yo no le tengo a los esposos presos a nadie. Eso lo tienen ustedes. Entonces las patrullas, el trato que se me está dando a mí como de un criminal. Violando a ustedes todos los derechos constitucionales de las personas. Yo solamente estoy exigiendo la libertad de mi hijo. De un juicio que le montaron a mi hijo. A mi hijo a ustedes le montaron un juicio. Y le inventaron una causa. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que yo me meta aquí adentro y me quede callado. Y mi hijo que se quede preso ahí. No me pidan eso, que eso no lo voy a hacer. Eso no va a pasar mañana. Eso no va a pasar. Todo el mundo está en contra de que esos muchachos estén ahí. Porque todo el mundo sabe que es una injusticia. Todo el mundo sabe que se ha pronunciado. Si lo quieren mandar para otro país, pero libre, háganlo. Háganlo. Antes de estar donde está. Con 12 años preso en una prisión de máxima y seguridad. Como si fuera un criminal. Cuando aquí están asesinando todos los días en la calle. Aquí asesinan y personas. Matan y personas. Y no se le da el tratamiento que se me está dando a mí. Que ahora mismo están aquí parqueados. Simplemente estoy exigiendo la libertad de mi hijo. Que lo tienen preso con un juicio montado. Un perito que mintió en el juicio. Todas las mentiras. Mi hijo tiene toda la documentación legal. Y no han mirado para ahí. No han mirado para ahí. Allí está preso. Entonces voy a seguir exigiendo la libertad. Hoy, mañana y siempre. Sigan ahí en la esquina parqueados. Que yo voy a seguir exigiendo libertad. Y esta es la verdadera actitud de un hombre valiente y libre. Que está pidiendo libertad para su hijo. Lo hemos visto en las madres también. En las esposas de los presos políticos. Y a ti aún no te ha tocado. Pero tú no estás el centro. De sufrir el día de mañana. Lo mismo que están sufriendo ellos. De que tu hijo caiga preso. Es por eso. Que hoy más que nunca. Deberías apoyar a estas personas. Y unirte a la lucha. Señor. Si al final te están matando de hambre. Mira aquí la vida de los cubanos. Desde que se despiertan. Hasta que se acuestan. Es haciendo cola. Y a veces ni siquiera para conseguir nada. Señores. El rostro de los cubanos. A esta hora. De la mañana. De la mañana. Y mira el rostro de los cubanos. Quiero que ustedes lo vean. Que ustedes sean observadores de eso. Y vean lo que es el rostro. De los cubanos. En este momento. De este sistema de necesitados. Miren que. Vengo taxilando por Galeano. Y tal vez vean ustedes. El rostro de los cubanos. La necesidad del cubano. Se ve en el rostro. ¿Qué? Y es que señor cubano. Ese sistema los ha destruido. Ha destruido toda una sociedad. Ha destruido todo un país. Mira la suciedad que se ve en cada esquina en Cuba. Los cestos de basura son el plato de comida de muchos cubanos. Toda esta suciedad que hay en Cuba señores. Están matando a los cubanos con enfermedades. ¿Por qué usted cree que no salimos de un brote de dengue para entrar en otro? ¿Cuántos cubanos no han muerto por dengue? Señor. Y todo esto a ti te parece normal. Tú pasas por al lado del basurero. Y es como si no existiera. Como si no hubiera un basurero ahí. Se ha hecho costumbre. Se ha hecho un hábito. Ver a nuestra Cuba así. Y aquí estamos finalizando el programa correspondiente al día de hoy. Pero no me quiero ir sin antes pedirte que nos dejes un like. Se suscriba al canal. Y active las campanitas para que no se pierda todas las noticias que subimos día a día. Chao. Nos vemos. Hasta luego.